Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Esta vez os voy a traer un mazo de dealrunes, que ahora mismo está bastante fuerte, ¿vale? Pero antes os quiero decir una cosilla, que me dijo ayer un suscriptor en un comentario, diciendo que le gustaría ver partidas jugando contra suscriptores. Pues yo lo vi, pensé que puede ser una buena idea, ya que hago streaming, en horario sobre las 10 y media de la noche hasta las 2 de la mañana, horario de España. Y si os parece bien la idea y queréis jugar contra mí, algunas partidas y tal, y que yo luego la suba a YouTube, me lo decís en los comentarios, si os parece bien. Lo mismo os está apareciendo aquí una encuesta, ¿vale? Por si os interesa. Y después de decir esto, vamos ya a explicar el mazo. Vale, puede ser un mazo de dealrunes bastante estándar, ¿vale? Llevamos los levis, llevamos las magas de Oz, llevamos relámpagos transformadores, invocaciones. Yo he metido un golem de espada plateada porque me tocó y me gusta mucho llevar uno, es opcional. He metido esta carta, ¿vale? Para probarla, que es nueva. Estela personalmente a mí me gusta mucho, también si no me hubiese tocado no la llevaría. Si no tenéis Estela, pues podéis meter otro mazo ilusionista y otra hechicera, dos hechiceras, otra concentración total, lo que queráis, ¿vale? Otra opción es que he visto muchos que la llevan. Coste 3. Bueno, sol y luna también. Despertar de la bestia. Si tenéis los despertar de la bestia, pues las podéis meter por algún coste 3, quitas coste 2, ¿vale? Es una carta buena. Yo no me he creado las otras dos porque no creo que sea especialmente necesaria. Si las tenéis, pues las podéis meter en la versión, ¿vale? Se está usando muchísimo. Esta carta también la he visto en alguna versión, Elsa. La podéis probar si queréis. Vale. Un imperial. Pues interesante buscarnos a Levi pronto. Me la voy a quedar, ¿vale? Mazo ilusionista lo vamos a quitar porque tiene poca vida. Nos quedamos en esto. Vale. Pues vamos a intentar aguantar y en turno 6 traemos a Levi. A ver si sale bien. A ver si inventas alguna piedrecita. Aguantad, aguantadad. Intentad limpiar mesa en turno 6 con Levi. Y ya intentamos ganar la partida. Vale. Si llevas esto, es posible que sea un mazo agresivo. Así que hay que tener cuidadito. No tengo turno 3. Quizás que alma en Levi ha sido muy greedy. Es que es muy buena, Levi. A ver si me ha entrado algo jugable. Turno 3, por favor. Bueno, en turno 2 me conformo. Y de aquí por lo menos sacamos una capital. Mira, costa 2. Bueno, no está mal. No me están saliendo piedrecitas, ¿eh? Eso es malo. Nada de generar piedra. Si tenemos Levi, pero no tenemos piedra, estamos las mismas. Quizás es bueno el Levi, pero tanto como para quedárselo, quizás no. Vale, ya tenemos la piedrecita. Y yo no lo voy a tradear, ¿vale? Prefiero ganar una carta. Que tradee él. Siguiente turno podemos jugar al Bollux este. Supongo que me va a limpiar, ¿vale? Supongo que me va a limpiar. Me limpia bastante bien, además. Vale, esto... La piedra no la podemos gastar, ¿vale? Voy a matar el 4-2. No, incluso es más interesante matar el ericillo. Y ahora esperar que... Siga el rango de Levi y tirar Levi. Tía, 5 de día. ¡Madre mía! Pues nada. Vamos a intentar setearle del nosotros. Mientras limpiamos. Necesita una celia y un bicho. Digo uno. O el hechizo que saca a los dos bichos con asalto. También le da letal. Hay cosas que le dan letal, ¿eh? Casi las tengo. Paro de hechizo. Yo creo que le voy a limpiar. Ya que no le puedo matar este turno, por lo menos le limpio. Me protejo. Doble town. Y ya lo mato el siguiente turno. ¡Victoria! El imperial abro es muy, muy agresivo. No ha dejado 5 de vida. Y mira, ha sido buena idea quedarse el Levi. Gracias al Levi hemos podido remontar la partida. Vale. Un dimensional. Mazo de artefactos o marionetas. Ambas versiones las estoy viendo bastante. Sobre todo las de artefactos. Vale. El laboratorio me gusta. Esto me lo puedo quedar. Sí. Puedo elegir incluso tener la carta. O tener más piedrecitas. Yo creo que es interesante tener más piedrecitas. Porque con esta me voy a comer una. No, depende de lo que me entre, ¿no? Vale. Así, sí. Vale, esta es piedrecita. Tiene turno podemos jugar al laboratorio. Luego hechicera. Esta la podemos guardar. O usarlo tal cual, ¿no? Me voy a pegar la cabeza. Vale. Admito que eso me ha dolido. Ahora, jugamos primero esto. Sacamos una cartita. Y esto. Vale. Esto es muy bueno. Porque ahora el siguiente turno podemos jugar al golem. Matarle a un bicho. Y con este pegarle 6. Incluso vamos a matar a los dos. Y meterle 4. Puede que eso sea más inteligente. A ver si. Sacamos aquí. Colocionamos. Queda como 6-3. Siguiente turno. Podemos usar el caldero con la concentración total. El laboratorio con la concentración total. También es bastante bueno. Porque ponemos un bichito. A ver. Tiene ahí dos bichos fuertes. No tiene mesa. Estamos en una situación muy ventajosa. Vale. Eso es justo. Le cuesta todo el maná. Eso es perfecto. Vale. Pues me lo va a matar. Porque lo baja el 0. El 3-1. Entiendo. Ah, no. Ese. No, mira. Eso no puede tratar. Ya tiene que gastar la evolución. Vale. No se le ha quedado mal del todo. Las cosas como son. Jugamos esto. Jugamos esto. Y sacamos cartitas. Vale. Siguiente turno. Podemos jugar este bicho. Chocas muy bueno. Como consta Sai. El dragón blanco me da defensa. Emanaria. Y el otro me da el rayito de atrás. Vamos a jugar eso. Podemos jugar la concentración en el caldero. Vale. Simplemente tradea. No se complica mucho. Tiene más vida. Vamos a jugar el blanco. Tiene más vida. ¿Qué me pone muchos bichitos? Pues caldero levi. No voy a tener... Esto no le voy a sacar mucho partido al gondo de la espada. Porque no estamos teniendo muchos ritos de tierra. Pero bueno. Tener dos levi en la mano me da una seguridad brutal. A él se le queda bastante bien porque ese bicho tiene cuatro de vida. No obstante. Tampoco a mí se me queda mal. ¿Vale? Porque le vamos haciendo daño. Realmente es que podría matarlas con levi. Esto es mejor. Me gusta más así. Me gusta más así. Es una carta más. Pero esto... Prefiero tenerlo en la mano. Vamos a hacerlo así. La venu no está nada mal. Por lo menos ya tengo algo para romper. Por lo menos tengo uno para romper. Si me vuelve a llenar... Lo mismo, ¿no? Jugamos levi. Me voy a proteger para el turno 10. Y no me voy a matar el levi. Está muy bien. Puedo meter seis. Otro. Doblo artefacto. Chala, has jugado. Ahorita ha salido mal. Ah, pues la salió bien. Vale, eso hay que matarlo. No, pues mira. No se va a quedar tan mal. La gama de aquí sacó la carta. Damos eso. El mío se cae con dos de vida. Me voy a poder matar con un artefacto fácil. Pero... Bueno, al menos tiene que pasar, ¿no? La defensa de Manarie me puede venir también muy bien. Estos son... Tres y tres, seis. Seis. Le voy a hacer nueve. Vale, me lo va a matar. Vale. Vale, no lo mato. Madre mía, tío. Complicado se está poniendo esto. Se está poniendo esto muy complicado. A ver, podemos matar aquí. Vamos a matar aquí. Matarle esto. Es que el problema es que me está matando con los artefactos. Me mato todo lo que voy a hacer también. Bueno, mira, eso me cura. Voy a activar el levy. Me va a decir... El problema es ese. El problema es este mazo. No es tan bueno por eso. Es que con el amuleto este... Te empiezas a jugar artefacto a limpiar. Jugartefacto a limpiar. Si, el bicho no muere de levy. Pero bueno. No sepa tener todo en esta vida, ¿no? Vamos a ver. Jugamos esto. Listo, así. Posiblemente me mate, ¿vale? Posiblemente... Tenga la dorada. Esta que gana ataque igual al número de artefactos destruidos. Me la juegue y me haga... 6 o más. ¿Que no? Pues bueno, pues tenemos alguna opción. No me ha sido ninguna maga de off. Que... Me podría haber venido muy bien. Más artefactos. Él le está robando todos los artefactos perfectos con los amuletos. Y me está destrozando. Las cosas como son. Si no puede matar, me se tiene que dedicar a limpiar. No está mal. Porque yo ahora me voy defendiendo. Me voy a cuadrar la cabeza. Estoy muy fastidiado. Muy, muy fastidiado. Cuadrar la cabeza. Vale. Si me tiene que limpiar... A ver, las ratitas... Las ratitas pueden ser interesantes. La maga de off creo que es lo más interesante. No, pues nada. Jugaremos Gran Invocación y Doble Ilusionista. Madre mía. Te se va a quedar sin mazo. Jugamos esto. Y venga. Y otro gastos. ¡No! ¡Madre mía! ¡Vale, eso era! Es lo que iba a pasar. Es el problema de este mazo, ¿vale? El problema de... no del mío, del suyo. Que como te salgan los amuletos y la Deus Ex, es muy difícil ganarle la mesa. Vamos a ver... El Mirror. Bueno, jugaremos Estela, esperemos que nos dé algo buenecillo. Luego la concentración... Y poco más, ¿no? Esto puede ser más interesante. No, voy a jugar Estela. Además es turno otra, incluso el mazo este. Oh mira, el Fénix, que bien. ¡Uff! Voy a jugar el Fénix. ¡Otro Fénix! Vale. No, voy a jugar doble turno dado, que no está mal. No, voy a jugar doble turno dado, que no está mal. Doble turno dado se queda bastante bien. Esto mejor. No quiero ya, no. No quiero ya, no me faltan. ¡Mmm! Supongo que me matará... Cualquier 2-1. No es importante el que me mate. Se está hinchando a robar, ¿eh? Se está hinchando a robar este tío. No quiere dar una carta. Yo se lo comprendo. Y lo vamos a hacer, ¿sí? ¡No! ¡No, no, no, no! Vamos a jugar al Fenix, estrellarlo. Vamos a jugar al concentrativo, me da don Fenix. Ah, está, ha robado muchísimo. Ah, está perfecto para ver. Está perfecto. Vamos. Podemos jugar esto. Esto es bastante malo, tirarlo así. Vamos a jugar esto, más esto. Los dos. Rodeárselo. Esto más esto. Que no me gusta nada. No me gusta ninguna jugada, nada. Esto sin piedra... Venga, vamos a hacerlo así. Se queda uno de vida, pero bueno, se queda vivo. Y este, uno, dos. Vamos a hacerlo así. No se queda nada mal. Recuerdo que el otro Fenix vuelve también, ¿eh? Cuando tiene cualquier hecho. Fenix, concentración, Fenix, estela, algo que me entre. Vale. 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 el relámpago me lo tengo que guardar para su turno de Jinja, ¿vale? él siempre va a tener el típico turno ese de Jinja es que quiero hacerlo en el turno de Jinja esto lo podemos hacer ¡ah, iré, Zauke! ha hecho 20 de vida venga, vale Otro, tío. No me fastidies. Otro no, tío. Creo que no me vas a ver el otro. Puñaterina. Vamos a ver. Hacer así. No, si se abre más atrás, pero bueno, esto no lo mata. No, va a hua Jinjer. Ven, va a hua Jinjer. Paola sabe, no? ¡Suscríbete al canal! Debería haber pegado aquí, ¿verdad? ¿Por qué he pegado aquí? Mata a 4-4 Mata a 4-4 ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo limpiar todo! Está planeado, ¿eh? ¿Puedo matarle? Me he curado uno. 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 Por suerte no lo he hecho. Por suerte o por mala suerte. Me he curado uno. Me he curado uno. Me he curado uno. Me he curado uno. ¿No? ¿No es interesante? Se queda cinco. Lo puedo matar. Me he curado uno. Bueno, ya está. Qué pena. Lo podría haber dejado a seis, pero claro, se ha curado. Este mazo siempre me revienta. Este mazo no sé yo cómo lo hago, que siempre me gana, tío. No puedo matar ni nada. Me mata con Zeus. Mala esa. Pues sí. Este mazo está fuerte. Este mazo sigue muy fuerte. Mira que es lo mejor que he podido. Se lo he convertido en bastones. Y aún así no he podido hacer suficientemente daño. Balón Fartal. No hay nada más. 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 Vamos a caer con esto. Y esto fuera todo. Vale. 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 La 2-1 contra Forrestal no es excesivamente buena. Porque te atrasé con un hada. Pero bueno, por lo menos me va a dar una carta. Esto no está mal. Una mala de Oz por fin. Voy a pasar turno 6 mala de Oz. Turno 6 porque por lo menos juega un hechizo, ¿no? Turno 5 un poquito mala. Ponemos la concentración total. Sacamos 3 cartas. ¿Qué me mata esto? Pues nada. Estupendo. Vale. Me mata esto. Había muchas formas de matármela. Mira. Esto por ejemplo está muy bien. Doble turno 2. La gran invocación en turno 6 justo esta está muy bien. Supongo que me pondré otra hada. Pues yo voy a hacer doble turno 2 y no me complica la vida. Que ya lo gestione, ¿eh? Como quiera. Bueno. Ya lo hago esto. Yo ya lo gestione. Seguro muy bien. Siguiente turno podemos jugar golem. Matarle algo. Siempre mola. Eso es amarillo. Bueno, mientras Se dedica a limpiar Vale Este golem es bastante malo aquí Para matar a un bicho Pero yo creo que incluso así Es mi mejor jugada, ¿verdad? También se lo puedo pegar a la cara Pero es que un bicho son dos de daño menos No uno, entonces vamos Vamos a matar al rey insecto Que siempre se lo puedo intentar pegar a la mano No quiero eso Supongo que limpiará Limpiará, bajará algo Eso es buenísimo para él Lo puedo volver a bajar Eso es lo ideal, ¿no? Poder volver a bajar el bosque de espinas Es siempre lo ideal Bueno, si ahora robo a un levy Pues se me queda estupendo Él no está jugando El toma levy Un robo de levy sea brutal Yo limpio todas las hadas Bueno, me tendré que conformar con esto Ahora seguiremos jugando Hombre, si no me va a poder matar Puedo tirar otra de estas Supongo que me la matará de alguna forma Un hechizo Un hechizo convierte Si me lo convierte es bueno Porque no pierdo la otra gran invocación Con cualquier bicho que sa que me la puede matar Bueno, es que se ha limpio la mesa Sin problema Pues nada, jugamos esto Lleguemos el blanco Que tiene más vida Pasamos el turno De turno podemos jugar a estos tres bichos Para vaciar la mano Y poder tirarle luego a la bruja Eso puede ser interesante El dragón ese por lo menos Un 5-6 Que es un buen respeto Otro bosque de espinas Eso sí que putea Me ha jugado a bosque de espinas Y no se lo ha devuelto Eso es Este amuleto ahora mismo Es de los mejorcitos que tiene esta clase Ayuda a lidiar con todos los bichos pequeños Vale, se nos ha llevado daño Y supongo que el dragón del 4-4 Ni siquiera Vamos a hacerlo así Vale, probar una carta Da, da, da Cuatro, va Yo creo que ha sido mejor esto Buah, qué duro está siendo esto Nada, pues esta partida Me parece que No voy a poder, eh No voy a poder Está controlando muy bien Ya son demasiados bichos Fíjate que solo me El problema es que Yo si ahora se los convierto A los bichos en Se los voy a convertir en ratones Pero y qué Y qué Me baja Encima voy a perder vida Bueno, pues jugaremos esto Bueno, lo bueno es que esto sale por uno ¿Verdad? Voy a quitarle uno Si no quiero recibir daño El problema es que ahora el tío te juega El típico elefante Y te mata En el turno 10 Ese mazo es muy bueno La Cassiopeia es una barbaridad de buena La juega y limpia la mesa Entera Es súper buena Y luego que está jugando todo el rato La Hada de coste bajo Me parece una barbaridad Muy buena este mazo de forestal Porque los primeros turnos Con las Hadas te defienden muy bien Y luego Las cartas de final de partida Son una barbaridad Por supuesto Si tienes todos los amuletos Gracias a esta tía Me parece una chorrada Pero gracias a esta tía Esta tía está teniendo todos los amuletos Tienen una ventaja Bestial Por lo más tenemos Levi Voy a curarme con Levi Algo a algo Pues me limpia Me limpia Parece que le costaba un poquito Pero me ha limpio Bueno vamos a curarnos Limpiamos Vamos a hacerlo así Que hago una mala opción Ya no muere el elefante ¿No? Por lo menos con esta mano Con 7 7 Creo que puede llegar a ser hasta 11 Con la mano llena La evolución 12 No con 12 12 puede hacer Vale Pues ya no Natal no No 1 Me falta 1 para morir Me falta 1 de daño para morir A ver 4 Si juego esto 4 Y 3-7 Me mata con este Tengo que jugar esto por guapo Ahora ves que me dan de aquí Puedo jugar al barrito de la tierra Y no puedo hacer otra cosa Este me hace una barbaridad Es bueno Este mazo es Super defensivo Luego encima tiene Una ofensa brutal Con esta carta Que ni siquiera alguien se da Un elefante Con esta Ya tiene un Otro Y encima es defensa Eso Bueno Pues aquí lo vamos a dejar En este vídeo Nos ha salido muy bien La cosa Me han salido mazos muy fuertes El mazo este no está mal Pero Es siempre lo que ha tenido ¿No? Un poquito inconsistente A veces Te falta robar las hechizas Para el daño Otras veces te faltan las piedras Que tiene que salir muy bien Pero bueno Sigue siendo un buen mazo ¿Vale? Yo Si os gusta Lo podéis seguir jugando Perfectamente Pues os recuerdo Eh... Como he dicho al principio del vídeo Si que Como me dijo este usuario Si queréis Esa sección Donde juegue contra vosotros Partidas Lo ideal sería Grabarlo En el stream Os pasar ahí En la fuera grabando Y cuando tenga Pues no sé Cuatro partidas Con suscriptores Pues las podemos subir al canal Como una serie nueva O lo que sea ¿Vale? Si os gusta la idea Pues decídmelo En la sesión de comentarios Si os ha gustado el vídeo Podéis darle a like No olvidéis suscribiros O seguirme en Twitter Para saber cuando suba nuevos vídeos Y suerte en vuestro camino Viajaros No olvidéis ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!